La delegación de la Comisión Nacional del Agua reportó una temperatura máxima de 42.5 grados centígrados durante las últimas horas en la presa Cuauhtémoc, municipio de Átil, al norte de Sonora. El exgobernador del estado de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, se declaró hoy culpable del cargo de conspiración para lavar dinero. En un dramático final, la atleta mexicana Aida Román ganó la medalla de plata en la prueba de tiro con arco femenil, dando a México su cuarta medalla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sucesos Sonora y Cadena punto com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.